Yo y yo buscando el perro como loco por la calle, y llego al policía y le digo señor agenta, viste mi teta. Al final nos casamos en diciembre, tío. ¡Quillo! Es terrible, ¿no? ¡Quillo en nota! ¡Quillo al mecazo! ¿Qué quieres, tío? Que estoy grabando lo del primer vídeo este de... Grabando un carajo, tú tienes el dedo en el objetivo. ¿Qué haces? ¡Hostia, mira! Quillo no, no. Bueno, esto se corta después. Que no se veía aquí bien con los erzos, tío. Exacto. Que así va con el móvil, yo. Pero que esto graba del carajo, sí. Pero que lo hace, lo del vídeo ese, quillo. Que esto me voy a grabar del carajo para eso. Esto se ve después en Youtube, en HD, para lo de MandangaTV, ¿no? Para lo de MandangaTV, ¿no? Para lo de MandangaTV, ¿no, quillo? Que hicimos el logo el otro día. Mandanga se lo llamó al final, quillo. ¿Mandanga? ¿Mandanga, quillo? ¿Mandanga, quillo? ¿Mandanga, no? ¿Ahora me va acá? ¿Ahora me quiere cambiar el logo? Feísimo el nombre, ¿no? Feísimo el nombre, ¿no? Feo de qué? Hombre, no, eh. Está raro. Claro, ¿por qué, quillo? Si es perfectamente buenísimo, ¿no? Mandanga, tío, que tiene gancho, tiene, ¿no? MandangaTV, quillo. Tu ve Mandanga y dice yo que a pinchar, ¿no? ¿A pinchar qué? A pinchar, a pinchar... A pinchar... En el canal. Hay que pincharme, tío. Y no. Y yo, que eso no suena bien. Suena africano. Suena africano. ¿Africano o suena? ¿Cómo va a hacer un africano, quillo? Suena africano, suena africano. Carabio, va a hacer un africano. Si bien, no suena, ¿no? Y yo, ustedes pensáis... Gente que nos va a ver, porque esto va a triunfar. Porque esto ha sido un día mía, va a triunfar, que ahí soy yo el logo, perfecto y todo. Está con salud, no saben quién es nadie. ¿Que yo qué? Pero, sí. Nadie sabe quién es así. Y de verdad que poca... Lo hablamos otro día, picha, otro día, este del carajo, del carajo, no es que. Ahora llega el otro, dice que no. Eh, ya, ya supa culo, supa culo. Ya, ya no puede... Ya no va a estar bien. Que eso era en plan cachondeo, tío. Bueno, en plan cachondeo que estuve tres horas con el logo liado, mamá, ¿eh? Para que ahora tú está bien, pero en serio no, tío. Que estuve tres horas haciendo el logo, picha. Los dibujitos con la tablet esa y todo, picha. Que eso parece el logo. Ah, que está feo el logo encima. Que eso no lo ha hecho tú, tío. Que eso no lo ha hecho yo, no. Que eso no lo ha hecho yo, no. Que eso no lo ha hecho yo, tío. Que eso no lo ha hecho yo, tío. Que eso no lo ha hecho yo, no. Bueno, venga, la he hecho un colega ahí. Bueno, venga, Guillo, y ¿qué es lo que vamos a hacer al final dos? Guillo, pues eso lo hace vídeo para la gente ahí. ¿Para qué gente? Para la gente que lo vea, ¿no? Y van por la calle ahí, como estamos ahí con los medios que nos gustan a nosotros. Venga, le preguntamos a uno. Eh, le ponemos un aprieto. ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué opina usted de... Yo qué sé. ¿Qué pasa aquí? Del caso de la infanta. ¿Qué opina usted del teletecho? ¿El caso de la infanta? ¿El caso de los... ¿De los mujeres? ¿Eso? Está todo... No, eso no está bien pensado eso. ¿Tú eres el que lo has pensado? Podemos hacer, tío. Jugar a la Play y nos grabamos comentando ahí. ¿Qué suena que era eso? Sí, eso sí. Eso no, tío. No, no, tío. Jugamos a la Play y decimos... Y nos comentamos. Jugamos a la Skyrim. Hostia, al Minecraft, tío. Al Minecraft. Tío, seguro que no lo ha hecho nadie. Al mis cojones, venga. Al mis cojones. Al mis cojones. Hostia, venga, 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 venga. Esta gente está muy rica. Quiero ir por la calle, tío. Y ponemos sonidos aquí en The Dache. Claro, y a lo mejor... Y hacemos a lo mejor a la gente... Criaturitas de Dios, criaturitas de Dios. Criaturitas de Dios, eso está... Eso es lo que me mola, tío. Eso está guapo, tío. Mejor lo manda en caquillo. Ustedes no tenéis nada, quillo. No tenéis ni idea de nada, quillo. Lo guapo es ir por la calle y hacer la gente cosas. No hacer videos de mongolos en la tele. Con una serie, quillo, con un... Hostia, espérate, espérate, espérate. Un paralítico, uno con camisetas de fútbol y otras en Conrad. Que esta no va a triunfar. Que esta no va a triunfar. Yo veo una serie que sea, a lo mejor, un grupo de amigos fijos y que vivan todo bien. ¿Y o qué? Claro, y le ponemos ahí como bien viviendo o algo así. ¿Bien viviendo? Bien viviendo. Ah, en plan familia rica, Juan de Arpad, yendo a Barbacoita. Claro. Bien viviendo, está claro. Claro, yo lo veo, tío. ¿Tú lo ves? Yo quería ver esto, guillo. Hombre, mejor que Mandanga, eh. Mejor que Mandanga, guillo. El otro día quería, pisa. El otro día quería. El otro día quería. El otro día, el otro día. El pasado está ahí para nada. Guillo, pero en YouTube hay de todo. Hay videos de fútbol, de música, guillo, pero no hay nadie que se ha agradado jugando a la Play. Claro. Hay con el Skyrim, el Call of Duty, el GTA V. Mi polla, el Call of Duty. 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 Claro, guillo. Yo veo eso, guillo. Definitivo de que... Yo tengo la Play 1. Ante todo os digo que este vídeo yo lo pienso subir para que veáis la prueba. Hubiera triunfado Mandanga TV. Ellos están jugando al Crash Bandico, guillo. Quillo, el Crash Bandico se jugaba yo con 7 años, niño. Es que eres un tonto, niño. Guillo, que el Crash Bandico está de moda, guillo. Que está de moda. Claro, guillo. ¿Sabes lo que está de moda? ¿El qué es? Pegarte una torta. Está de moda. Y a un vídeo, guillo. Cogemos anuncios de la tele. Sí. Y le ponemos voz encima. Son encima. Eso no lleva a eso. Claro, en plan teletiendo. Claro, guillo. Hostia, qué guapo. Que la teletienda sale un montón de antenas. Pero qué va a ver este, niño. Pero esto... Yo de verdad me grabo a mí mismo porque es que quiero que veáis aquí... Las figuras de la conciencia y de la voz de... Mucha gente con el hillo y hillo. Lo podemos usar ellos. La batasábana ellos. La batasábana. Qué guapo, guillo. Pero qué carajos está volando. Ustedes que habéis hecho antes de venir aquí, guillo. Que habéis metido ustedes, guillo. De dónde han venido ustedes, guillo. Yo de ver... Yo no entiendo... La batasábana, esto que carajo. ¿Habéis dicho? Batasábana, tío. Yo lo veo. Qué batasábana. También lo veo, también lo veo. Y yo, yo creo que entre los anuncios, los juegos de la Play y la serie de Rapture, y hacemos también un spin-off... Spin-off. Con los pijos. Mira, tú haces lo que es un spin-off, niño. No, la verdad que no. Un spin. ¿Qué ha dicho? Un spin-ete. Un spin-ete. Un spin-for. Y aquí te lo tengo la cámara, carajo. Está verdeo en la cámara, y yo. Y yo, que también me he acostumbrado, que esto tiene HD Plus Ultra y... Y todavía no me he dado cuenta. La otra... En mi Samsung Auto tenía... En medio de la cámara. Y o sea... Yo qué dices, eh. Salud. Y está el cara o lo tanto. El carajo. Y yo, escúchame, yo voy a ir haciendo ya el canal, eh. Sí. Yo voy a ir haciendo ya el canal, porque quizás... Y se va a llevar mandanga, eh. Se va a llevar mandanga, seguro. Por si yo puedo ir a la gente que le dé a like, que se suscriba, favorito, que comparta por el Twitter y el Facebook y toda la mierda. ¿Para qué sirve eso? Sí. Eso dice la gente de YouTube. No sé para qué, ¿verdad? Espera para que lo vea la gente, ¿no? Digo yo. Yo. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Me lo tengo encendido, tío.